¿Quién tiene hambre? Ah, mis ositos de goma, ositos de goma. Aquí yo tenía unos ositos de goma. ¿Quién ha visto mis osos de goma? Eh, ya no los comimos todos. Ah, sí, estaban deliciosos. Mmm, ni te imaginas. Ey, pero qué, yo también quería ositos de goma. Vamos a hacerlas. Mira, Cristian, tenemos una fábrica de dulces. ¡Wow! ¡Qué interesante! Está buena. Entonces, hay que leer el manual. Mira, Cristian, aquí está el manual. Tómalo. Oh, muchas gracias, Ale. Vamos a leer. Uy, ¿qué es esto? No entiendo nada. ¡Ah! Cristian, tienes el manual al revés. Ah, está al revés. Ya entiendo. ¡Ah! Ahora sí entiendo. ¡Ah! Miren, muchachos, aquí está la receta. Mmm, qué interesante. Mira, Cristian, acá están las cucharas medidoras. Tenemos la cuchara pequeña, la cuchara media y la cuchara grande. ¡Perfecto, Catboy! Lo que necesitamos primero es agua. Vamos a utilizar nuestra agua en este platico. Aleulé, ayúdame, por favor. Sí, claro, Cristian. ¡Perfecto! Ahora necesitamos nuestra gelatina. Tieto, ayúdame, por favor. ¡Sí! Vamos a poner la gelatina y esperar cinco minutos. ¡Oh, Eika! Muy bien. Pero necesitamos poner tres gelatinas más. ¡Toca que se mojen bien las gelatinas! Muy bien, chicos, vamos a esperar cinco minutos. Ahora vamos a poner tres cucharitas de jarabe. Ahora necesitamos la cuchara grande. Y ahora nuestro delicioso jarabe. Una cuchara. Dos cucharas. Tres cucharas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un limón. Hagámoslo mejor con una naranja. ¡Oh, qué buena idea, Catboy! Muy bien. ¡Mira, Cristian! ¡Tengo un exprimidor! ¡Oh, Aleulé! Muchas gracias. Esto nos va a servir. Ahora vamos a exprimir la naranja. Ahora necesitamos nuestra cuchara mediana. Ahora vamos a poner nuestra cucharadita. Pasémoslo para aquí. Y la ponemos aquí. Ahora lo vamos a revolver. Vamos a eso. revolvámoslo 10 segunditos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Listo! Ahora, levémoslo al microondas. Y ahora lo pondremos a 45 segundos a calentar. Ahora, a comenzar a calentar. ¡Oh, está caliente! Vamos a poner nuestra gelatina y volver a revolver. ¡Uy! ¡Qué cosa tan rara! Ponemos la gelatina. Y ahora vamos a revolver otros 20 segunditos. Uno, dos, tres. ¡Christian, olvidamos poner el agua! Por eso nos revuelve bien. Pongamos el agua. 20 segunditos, 20 segunditos. ¿Cuánto vamos? Ya perdí la cuenta. No importa. Vamos. Aquí está nuestro molde para las gomitas. Y aquí podemos hacer uno que quede como una chupeta. ¡Vamos! Ahora comienza lo interesante. Vamos a servirlo. ¡Sí! Y ahora lo vamos a poner por dos horas en el refrigerador. Ahora vamos a ponerlo en el refrigerador. Ahora tenemos que esperar dos horas. ¡Vamos a sacarlos! ¡Uh! Ya está listo. ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Vamos a sacarlos del molde! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Saquémoslos! ¡Vamos a sacarlos! ¡Guau! ¡Qué bonitos resultaron! Sí, pero eso no es todo. Tenemos que decorarlos. ¡Este sí es un dulce corazón! ¡Qué rico! Ahora hay tantos ositos. Ay, yo no me aguanto y me como uno. ¡Vamos los ositos de goma! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué rico! Ahora estos ositos alcanzan para todos. ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo está delicioso este corazón! Me encanta cuando podemos hacer algo para todos. ¿Y a ustedes? ¿Les gustan los ositos de goma? ¡Vamos a disfrutarlos todos! ¡Chao, amigos! No aguantes de comer otro más. ¡Qué bueno prepararse un tecito! Voy por el agua. Pongamos un poquito de agua a calentar. Esperemos un poco a que el agua esté lista. ¡Oh! ¡Mira, Catboy! ¡Hay dulces! ¡Sí, Jeica! ¡Vamos, comámoslo! ¡Ay, qué llenura! ¡Ay, comimos muchos dulces! ¡Oh! ¡El agua está caliente! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Se comieron todos los dulces! ¡No! ¡Ese no fui yo! ¡Ese fue Jeica! ¡No! ¡Es Catboy! ¡No fui yo! ¡No, Jeica! ¡No, Catboy! ¡No! ¡Fueron ustedes dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdónanos, Cristian! ¡Sí, perdónanos! ¡No nos aguantamos los dulces! ¡Se veían deliciosos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a preparar dulces! ¡Oh! ¡Tú puedes preparar dulces! ¡Claro que puedo preparar dulces! ¡Puedo preparar dulces! ¡Claro que sí! ¡Ustedes, muchachos! ¡Limpio por ahora! ¡Yo por ahora voy a empezar a preparar! ¡Mmm! ¡Vamos a sacar ¡Una gelatina! ¡Oh, no! ¡Catboy, ayúdame! ¡Catboy! ¡Ah! ¡Yo te voy a sacar de ahí, Jeica! ¡Ah! 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 ¡Geico! 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 ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Pero! ¡Ah! ¡Tenemos que recoger nuevamente! ¡Lalalalalala! ¡Hey, muchachos! ¿Qué pasa que no han limpiado? ¡Ah! ¡Nosotros intentamos! ¡Ah! ¡No se preocupen, muchachos! ¡Tranquilos! ¡Sigan limpiando! ¡Yo voy a preparar! ¡Esto! ¡Es gelatina! ¡Qué bella gelatina! Pero para esto necesitamos unos envases ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡Todo está listo! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno que teníamos nuestra agua caliente! Vamos a añadirla Ahora vamos a revolver Cristian, nos prometiste dulces Estos son jugos Muchachos, es que no está listo Tenemos que ponerlo en los moldes Y refrigerarlo Ahora con la cuchara Precisamente lo que vamos a hacer es servir Servir y poner En nuestros moldes Guau, que interesante Ya lo quiero probar Esto no es todo por ahora muchachos Tenemos que llevarlo al refrigerador Con cuidado Continuemos con más figuras Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Perfecto Llevémonos al refrigerador Bueno, ahora tenemos que esperar un poco Oh, creo que ya Oh, oh, creo que a este le falta Ah, este está perfecto Muchachos, los dulces están listos Muchachos, miren lo que nos salió No voy a negarlo, salieron un poco extrañas Pero con la gelatina eso pasa Pero miren qué tal se mueven Pero miren qué texturas Se ven muy bien Sí, se ve apetitoso Yo quiero probar Yo también quiero probar Miren, qué interesante Mmm, qué delicia Mmm Uy, Christian, pero están muy deliciosos Ay, a mí me encantaron Mmm, con té son una delicia Amigos, disfrútenlo, chao Yo voy por otro más Mmm, no, no Mmm, no Mmm, no Mmm, no Gracias por ver el video.